Debido a las bajas temperaturas que prevalecen en la entidad, el pico de Orizaba amaneció esta mañana nuevamente cubierto de nieve, informó Protección Civil Estatal. Puntualizó que prevalecerá un ambiente de fresco a frío en la mayor parte del estado, así como lluvias de ligeras a moderadas. Además, el evento de norte decrecerá conforme avance el día. Asimismo, Protección Civil Estatal destacó que se desactiva la alerta gris y se emite un aviso especial por el paso del Frente Frío 32. ¡Gracias!